A medida que los alumnos pasan de grado, las clases demandan cada vez más tiempo. Aprender es la principal prioridad en la escuela secundaria. El éxito depende de la cooperación de maestros, familias y los estudiantes. Los padres deben familiarizarse con los cursos que llevan sus hijos. Como la escuela primaria, los cursos se basan en las normas estatales adoptadas por Georgia. Así que hay muchos cursos que llevamos todos. Tenemos que llevar ciencia, inglés y artes del lenguaje, estudios sociales, matemáticas. Y en la mayoría de las escuelas pueden llevar educación agrícola, educación física, educación técnica y para carreras o idiomas del mundo. Las normas estatales establecen claras expectativas de rendimiento estudiantil, así que los padres deben familiarizarse con el programa. Las familias siempre deben comunicar a los estudiantes lo que deben esperar. Todos debemos asumir responsabilidad. Los padres deben observar las notas y tareas de sus hijos para detectar los problemas académicos pronto. Porque hay que ocuparse de muchas cosas. Tengo tantas tareas. Y tantos proyectos. Parece que tengo una prueba todos los días. Simplemente es así. Los padres deben hacer a sus hijos responsables de hacer su trabajo por cuenta propia en la escuela secundaria. Porque podemos hacerlo. Pero también deben comunicarse y ofrecer ayuda, porque mientras crecen... Debemos aprender a aprender. Levanten la mano en clase. Estudian. Estén al tanto de sus notas. Siempre vayan a clase. Presten atención. Y no tengan miedo de pedir ayuda. El éxito académico va de la mano con la administración del tiempo. Así que repartan su tiempo en la escuela. Y en casa. Asegúrense que los chicos descansen bien. Para que podamos aprovechar cada día. Porque la escuela secundaria importa. Cada día del año.